Como parte del operativo Escudo Titán, elementos de la Policía Federal localizaron varios paquetes de cocaína, ocultos dentro de piezas de pan, las cuales iban a ser trasladadas a Estados Unidos. El hallazgo se realizó en la zona de carga y descarga dentro de la terminal aérea Tapatía, donde los efectivos ingresaron para realizar una inspección de rutina. En el lugar, los elementos tuvieron contacto con un paquete que contenía varios bolillos procedentes de Guadalajara, Jalisco, con destino a Huntington Park en California, Estados Unidos, el cual presentaba una envoltura poco convencional para este tipo de mercancía. Con apoyo del Ministerio Público se efectuó una inspección mayor al paquete que contenía 15 piezas de pan, pero cuatro de ellas estaban perforadas, y en su interior fueron localizados pequeños envoltorios con el polvo blanco que sumaba un total de 120 gramos. Los productos con las cuatro bolsas con cocaína fueron decomisados y puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación. Más noticias en MSN Prisión Preventiva o Implicado en Desaparición de Estudiantes Video de Excelsior Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente turistas huyen de la isla Indonesia de Lombok Por sismo centenares de turistas abarrotan el aeropuerto de Lombok para marcharse de esta isla de Indonesia, afectada por dos terremotos en ocho días, mientras los equipos de rescate seguían buscando a sobrevivientes. Y en MSP, Excelsior se registró una explosión en Caracas durante un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro El presidente Nicolás Maduro se encuentra ileso, así lo informó el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien denunció que las detonaciones que interrumpieron un acto oficial presidido por el mandatario venezolano fue un atentado con explosivos. Excelsior Soldados de Franela se adjudican atentado fallido contra Maduro El movimiento nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. Para más información entra. Htp 2. Barra Barra www.youtube.com Barra Excelsior Excelsior Uncancelar 00049 Configuración desactivado HDHQS de lo Prisión Preventiva O Implicado en Desaparición de Estudiantes Prisión Preventiva O Implicado en Desaparición de Estudiantes Excelsior ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente turistas huyen de la isla indonesia de lombok por sismo excelsior 215 se registró una explosión en caracas durante un acto encabezado por el presidente nicolás maduro excelsior 4 13 soldados de franela se adjudican atentado fallido contra maduro excelsior 222 las memorias inéditas de gustavo día sordaz parte 6 excelsior 45 inician pruebas de altavoces de alerta sísmica en la sede mx excelsior 28 encuentran cuerpos de hombre y mujer embolsados en mixtapalapa excelsior 1 38 pobladores de tetela del volcán morelos linchan a ciudadano colombiano excelsior 1 56 guadalajara destrozaron un banco por robar dos cajeros excelsior 1 15 español estafa damnificado de sismo en oaxaca excelsior 38 reporte nocturno conductor sufre volcadura en la benito juárez por exceso de velocidad excelsior 2 2 se recupera piloto de avión accidentado en durango excelsior 3 23 fuga de gas lp provoca temor entre pobladores de catepec edomex excelsior 2 34 bebé abandonado en aguas calientes sería hijo de joven asesinada en zacatecas excelsior 1 30 muere niña en chihuahua por permanecer encerrada en camioneta excelsior 1 25 las memorias inéditas de gustavo día sordaz parte 4 excelsior 5 13 rinoceronte en vista camioneta en parque zoológico de puebla excelsior 1 23 siguiente 6 6 7 8 9 9 10